El grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está integrado por el italiano Américo Inca Alcaterra, la peruana Sofía Mascher, la guatemalteca Claudia Paz y Paz y el argentino Pablo Parenti. Todos, según sus atestados, personas de alto nivel técnico y de reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos, tal y como lo expresa el comunicado emitido por la Organización de Estados Americanos. Estos cuatro expertos ya se encuentran en Nicaragua en sus labores de investigación y fueron designados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El grupo de expertos trabajará en Nicaragua por un periodo de seis meses y tendrá, entre otras, las atribuciones de analizar técnicamente la investigación de los asesinatos y violaciones de los derechos humanos desde que inició el conflicto, así como hacer recomendaciones jurídicas. El grupo tendrá garantías de autonomía e independencia, así como de acceso a los expedientes de investigación y de seguridad para realizar su trabajo, tal y como se acordó entre la OEA y el gobierno de Nicaragua. Américo, en Calcaterra, trabajó en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como representante regional para América del Sur, México y Guatemala. Y también se desempeñó como comisionado adjunto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, y participó en operaciones de mantenimiento de paz en Centroamérica. Por su parte, la socióloga peruana Sofía Mascher ha sido comisionada en dos comisiones de la verdad, una en Perú y otra en las Islas Salomón. Además, integró la Mesa de Diálogo de la OEA en el retorno de la democracia en Perú en representación de la sociedad civil. La exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz trabajó durante más de 25 años por el fortalecimiento de la justicia en Guatemala y trabajó para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formando parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del caso Ayotzinapa en México. Entretanto, el abogado argentino Pablo Parenti trabaja desde hace casi 20 años en causas por crímenes contra la humanidad.